hola amigos como están a todos los amigos suscriptores del canal de youtube les voy a mostrar una un recorrido rápido de el arreglo floral de la parroquia de san mateo apóstol y evangelista aquí en la ispan de camanchalcuela miren nada más simplemente hermosa esta flor estos arreglos que realizaron floristería el rosal directamente desde xaltepec puebla le correspondió a lo que es la sección 21 colocación de esta hermosa flor de nada más a la derecha a ver el santísimo miren nada más que hermosa postal simple y sencillamente hermoso este este arreglo está nuestro señor ahí está amigos miren nada más ahí está este bonito arreglo hoy le correspondió en esta fiesta enero 2024 le correspondió la sección 21 colocar este arreglo floral de verdad que está hermoso los invitamos a que vengan a disfrutar la fiesta ahí está el vídeo como cada año de nuestra flor de la flor que se coloca en la parroquia de san mateo apóstol nos mandamos un fuerte abrazo recuerden suscribirse al canal de youtube yo soy juan carlos juárez esto es radio expresa te suscríbete al canal